Sale a la luz montaje que dieron como primicia a RCN y Caracol contra el presidente Gustavo Petro y una supuesta modelo trans. El hombre es un marranquillero que tiene una marisquería en Ciudad de Panamá, sin embargo se ganó sus buenos pesitos. ¿Cómo ves la información que te dan los medios? Gracias.